Padre, Padre, necesito tu ayuda, necesito tu vida Oh Padre del cielo, Padre, Padre, necesito tu vida, necesito tu ayuda Oh Padre del cielo, por eso te canto, voy a dar mis alabanza De mi descubrimiento, por eso te canto, voy a dar mis alabanza De mi descubrimiento, porque estoy pasando momentos difíciles Oh Padre del cielo, porque estoy pasando momentos de prueba Oh Padre del cielo, Cristo, Cristo, tu eres la respuesta Oh Padre del cielo, Cristo, Cristo, tu eres la respuesta Tú eres la respuesta, tu eres la ayuda, oh Cristo del cielo Porque has escuchado todas mis oraciones de mi sufrimiento Porque has escuchado todas mis oraciones de mi sufrimiento Oh Padre del cielo, por eso te canto, voy a dar mis alabanza Oh Padre del cielo, por eso te canto, oh Cristo del cielo Oh Padre del cielo, Cristo, tu eres la respuesta, voy a dar mis alabanza Oh Padre del cielo, con Dios te canto, voy a dar mis alabanza Oh Padre del cielo, por eso te canto, voy a dar mis alabanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!